Humanismo y Desarrollo El Dr. Manuel Valdizón invita a todos los profesionales a poner cada uno su mayor esfuerzo por mejorar Guatemala. Manuel Valdizón, junto a la Fundación Identidad, explica en qué radica el concepto filosófico de la plenitud ciudadana. Y hoy quiero invitar a todos ustedes a que aspiremos a cambiar, que tenemos ese derecho a cambiar, que hoy cada uno de ustedes se vuelvan promotores de la buena información, que se conviertan en difusores, en difusores de lo que hoy estoy hablando, para que esto llegue a la comunidad. La plenitud ciudadana es ese derecho que tiene el ser humano para poder ejercer sus deberes y sus derechos cívicos democráticos.